Adolescente con espinillas Viajaría en el tiempo y le diría al pequeño Seba Hey, tú, adolescente con espinillas Hey, tú, come suflitos el de la esquina Que está sentada y con ganas de bailar Y esperando que alguien se llegue a interesar Hey, si tú, ni te imaginas lo que te va a pasar Hey, tú, adolescente con espinillas Hey, tú, que aún no sabes de las ladillas Que te escondes para meterte a internet Y descargar una foto que te entregue placer Hey, si tú, disculpa eso siempre lo vas a hacer Juega a las cartas Pokémon sin culpa Juega a las cartas Pokémon Juega a las cartas Pokémon sin culpa Adolescente con espinillas Hey, tú, que aún le rezas a Jesucristo Hey, tú, en el colegio hay chicos bonitos Que no te dé vergüenza entrar al camarín Tu cuerpo no está asqueroso ¿Cómo te hacen sentir? Hey, si tú, ni te imaginas lo que se va a venir Juega a las cartas Pokémon sin culpa Juega a las cartas Pokémon Juega a las cartas Pokémon sin culpa Adolescente con espinillas Cuando creas que alguien te ha roto el corazón Ponme atención Desde el futuro vengo yo A contarte que aún ninguno nos mató Vas por buen camino Así que, por favor Juega a las cartas Pokémon sin culpa Juega a las cartas Pokémon Juega a las cartas Pokémon sin culpa Adolescente con espinillas Juega a las cartas Pokémon Juega a las cartas Pokémon Juega a las cartas Pokémon sin culpa Adolescente con espinillas Y antes de irme me daría los números del loto Y me mandó a comprar Y la tercera canción que canté Una canción de las medias nuevas Bueno, igual toda mi música se trata un poco De los traumas que yo he tenido alguna vez Y repito, como No es que el otro día vi una publicación en Facebook Que decía que los artistas Las mujeres artistas eran ultra narcisistas Puede ser, no lo niego Pero creo que lo único que uno puede hablar Para ser realmente honesto Es de las cosas que a uno le pasan Y de repente la gente puede conectar con esas canciones Desde su propia historia Y ahí sucede como la magia del arte O qué sé yo, cualquier cosa Entonces esta canción que se llama Adolescente con espinillas Me la hice a mí mismo Si pudiera viajar en el tiempo Y decirle al Sebastián De esa época del colegio Que estaba súper aproblemado por todo Como Oye, tranqui No importa que no sea el mejor del curso No importa que no sea el más bonito No importa que te molesten Como que todo va a estar súper bien Entonces yo jugaba las cartas Pokémon Todo el día Pero con mucha culpa Así como Debería estar haciendo otra cosa con mi vida Debería ir a la piscina Debería hacer, no sé Un deporte Debería comer menos Pero en verdad Debería haber jugado las cartas Pokémon Sin culpa Entonces Si pudiera viajar en el tiempo Me diría eso a mí mismo Y ojalá que si algún adolescente Con espinillas Está escuchando esa canción Se dé cuenta De que no tiene que llegar a ningún lado Y que no tiene que hacer nada necesariamente Que tiene que vivir Ahora Y aquí Ah, hippie Me puse hippie Un beso Bueno, soy mi amigo Sebastián No sé qué más debería decir Solo artistas chilenos Si me cuidara Ya no te abriría más Mi puerta Te eliminaría De todas No sé qué más debería decir No sé sí No sé sí No sé sí Evolvemos No sé sí No sé sí No sé sí No sé sí